3. Reynosa, Tamaulipas Dos hombres fueron ultimados a balazos, cuando se encontraban al interior de una vivienda, ubicada sobre la calle Pedregal de la colonia Valle Dorado, en la ciudad de Reynosa. Los lesionados recibieron atención médica en el lugar, sin embargo, los paramédicos nada pudieron hacer, pues ya no contaban con signos vitales. Testigos informaron que varios sujetos armados los cuales viajaban a bordo de una camioneta blanca, arribaron hasta la vivienda, descendieron de la unidad y abrieron fuego, para después huir de la zona. Sobre el móvil de la agresión no se tiene información, mientras que elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Tamaulipas realizan las diligencias correspondientes. Por el momento los dos obsesos permanecen en calidad de desconocidos, y la Unidad General de Investigaciones inició una carpeta de investigación por este hecho, sin que hasta el momento se tenga mayor información del paradero de los agresores. Cabe mencionar, que momentos antes de que se registrara este hecho, elementos estatales localizaron tres camionetas con blindaje artesanal en aparente estado de abandono. El hallazgo se realizó en la brecha que conduce a elegido Puerto Rico, localizando tres unidades escondidas entre la maleza, de las cuales se desconoce si tienen relación con los agresores.